Visita nuestro sitio web www.megoproducciones.com.ar Como no te voy a querer DJ Robin Dices que ya no te importo Que los días son solo míos Que las noches llego tarde sin llamar Y que hay alguien que me espera como rosas Adiós Que las noches llego tarde sin llamar Y que hay alguien que me espera como rosas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!